La selección argentina le ganó a Chile, tiene el puntaje perfecto y ya está en cuartos de final de la Copa América rumbo a la defensa del título. Se viene Perú el próximo sábado ya clasificados y esto es lo que dejó parte del triunfo ante la Roja. Vamos a repasar lo mejor del triunfo de la selección argentina frente a Chile. Cuando yo veo a la escaloneta, a veces me asusto. Ahora que te veo la cara, ¿quién te pasó mi teléfono? Pará, Leonel, pará, tranquilo que estamos en cuartos, aunque un poco la sufrimos. Quizás se dio un partido un poquito sucio, pero bueno, sabemos que contra Chile generalmente los partidos son así. Bueno, tampoco es que sufrimos, en realidad solo en la parte en que apareció el DIMO. Y obviamente con Martín ayer trabajamos con Tocal y los arqueros, muchos tiros de afuera del borde del área con muchos más muñecos. Hablando de muñecos... ¡A última hora no, conchitumare! ¡No, no, no! ¡Conchitumare! ¡Estábamos jugando relleno, hola, culiado! Lautaro la metió con el VAR de por medio y ya estamos en cuartos, claro, con dedicatoria especial. Sí, porque está mi familia más que nada. Juego por ellos, como digo siempre, por mis hijos, por mi mujer, por mi mamá, mi papá, mis hermanos que son los que sufren y bueno, nada. El otro que se puso cariñoso fue Rodrigo Depol, que también dedicó la victoria. No negocio las ganas, el correr, el dejar todo por el compañero, así que bueno, estoy contento también porque eso creo que es lo más importante y lo otro se pule. Ahora, a pensar en Perú y claro, a rezar todos juntos por mes. O sea, se me puso duro un poquito el aductor y nada, no podía estar con suelto, no podía estar un poquito, pero pude terminar el partido, así que veré este día cómo va a lo ser. Bueno, en realidad hay otros que están un poquito más complicados, ¿no? Vos vení, dale, subíte a la escaloneta de la ilusión que no te va a dejar acá. Dale a la Argentina, no podés perderla. Bueno, y de la ilusión de Argentina a lo que se viene, Perú el sábado en Miami, Argentina ya clasificado y prácticamente en un 99% como número uno, como primero del grupo A. Y atención a lo que marcábamos en el avance, los posibles rivales de cuartos y de semi, porque obviamente que no hay que menosprecer a nadie, pero tenemos un camino un tanto positivo y vamos a explicar por qué en pantalla, porque en cuartos de final, Argentina, como indica la lógica, será primero del grupo y vamos a cruzar con el grupo B, con el segundo del grupo B. Léase Ecuador, Venezuela, Jamaica o México. ¡Epa! De acá sale el rival de cuartos. No lo veo tan accesible, Ecuador, no sé cómo estaba ahora jugando. Pero no le ganó, Venezuela no le ganó a Ecuador. Venezuela le ganó a Ecuador y acaba de ganarle Ecuador a Jamaica, pero digo, de lo que te puede tocar, Ecuador, Venezuela y México, porque un México aparte bastante desvalorizado, es una versión low cost. Sí, sí, es bastante low cost. Lo que pedí lo que te llega, sí. Y Jamaica, bueno, tenemos un rival en teoría accesible, después hay que jugarlo. Y en semi, estos son los rivales y las opciones. Ecuador, Venezuela, México, Jamaica, Canadá, Chile o Perú, porque estamos todos del mismo lado del cuadro. Ahora, fíjate lo que viene del otro lado, en la final, en una hipotética final. Y Uruguay y Brasil. Claro, en la final, del otro lado del cuadro, está lo más complicado. Viene a Marca Juli. Uruguay, Brasil, Estados Unidos, que además es local, Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá y Bolivia. Todo esto viene del otro lado del cuadro. Hay que sacar, obviamente, a los clasificados y los que quedan afuera. Pero Brasil se va a eliminar, si clasifican, en una semi con Uruguay. Uy, tenés a Colombia, claro, tenés a Colombia, Paraguay, a Estados Unidos, que arrancó muy bien y es local. Por eso digo que el mapa se nos va armando bastante, bastante positivo. Repito esto, después hay que jugarlo, después, por supuesto, hay que demostrarlo en cancha. Pero yo elijo jugar con los que marcábamos recién de Argentina y evitar a Uruguay, a Brasil, a Colombia. Bueno, pero ¿cómo demostramos que somos los mejores y no vamos con los mejores también? Sí, pero... No, 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 perdón, ibas a contestar, pero... No, la frase de ganarla todo, yo no me gusta. O sea, yo, si me toca Jamaica en la final, prefiero Jamaica. Si me toca Panamá en la final... Eso es arruguete. No, no es arruguete. Eso es arrugar. No me pelés. No, no. Eso es arrugar. Ahora, eso tiene un doble filo terrible. Claro, también, porque te podés dormir o te podés, no sé, como... Imagínate que te gana Jamaica la final. Olvidate, no salís más de ahí. Era como si nos tocaba la final del Mundial contra Marruecos en vez de Francia. ¿Se acuerdan? La semifinal fue Marruecos-Francia. Claro. Y perder la final de Messi con Marruecos. Escúchenme los dos. No es lo mismo que perder la confrancia. No venden humo. ¿Ustedes prefieren a Jamaica o a Brasil en la final? A Brasil. Brasil en la final. Sí, sí, sí. Imagínate esa final. Sí, sí. Si yo creo en la selección. Pero hay más chances de perder ahí. Pero yo... En cambio, te toca Jamaica. ¿Por qué esa... ¿Por qué esa... ¿Por qué esa... Esa pensamiento pesimista? Por eso el reggae de fondo. Jamaica no la veo, no la veo. O sea, para mí la selección es buena si juega con Jamaica, pero no si juega con Brasil. No, para mí hay que salir campeón como sea. Y si en la final está Jamaica, sufriremos menos en teoría. Escúchame, ya que hemos nombrado a todos los equipos de la Copa América, a los cuantos son 16, los hemos nombrado a casi todos. Sí, 16. ¿Cuál va a ser la revelación para vos? Estamos en el medio de la fecha 2. Sí. ¿Estados Unidos cuenta o no? Sí. Sí. Estados Unidos. Bien. La revelación. Sí, va muy bien. De hecho, se metió... Bueno, ganó el debut y tiene chances de meterse en la pelea. Sí, así de apoyo, no sé, en lo emocional. Venezuela. Perfecto. Yo también voy por Venezuela. No sé, Venezuela me parece. Iba a decir Venezuela, sí, sí. Siempre acerca del vino tinto los dos, ¿no? Perfecto. Claro, exactamente. Bien. Bueno, lo que se nos viene. El sábado a cumplir, seguramente habrá recambio, descansarán los titulares y ya a pensar en los cuartos de final. En teoría, cruce, como decíamos, un poquito más alentadoras. Gracias, Amadeo. Gracias, Amá. Y ahora vuelto.